Vamos. Bueno, una vez más, hola a todos, buenas noches. Espero que estén bien. En primer lugar. Gracias por acompañarnos en este nuevo meetup, en este nuevo capítulo de Día Hackers Lima. Como ya han podido ver en la publicidad que hemos lanzado a través de nuestras redes sociales, o lo que hemos, justo era un tema que discutíamos hace un momento que lo traía con la acción Miki, es cómo abordar eso, si es que realmente es vender servicios legales. Más adelante ya Lorena y Claudia nos van a contar si es que esto es acertado o no. Gracias a todos por acompañarnos, nosotros somos Día Hackers. Yo soy Adriana Paredes, está con nosotros Miki, Miguel Monachimo, Paola Castillo, Rafael Santín, Adriana Tapia, Felipe, también lo veo ahí, del capítulo de Día Hackers Lima, y obviamente es nuestras speakers, Lorena Borgo y Claudia Roca. Muchas gracias por su tiempo y por todas las ideas que yo sé que nos van a aportar en este tiempo. Déjenme primero contarles un poco de Día Hackers Lima, lo que nosotros hacemos, quiénes somos, a qué nos dedicamos, etc. Día Hackers Lima es el capítulo, solía ser el capítulo peruano de Día Hackers, ya no es el único capítulo peruano. Ya tenemos de hecho dos capítulos peruanos más, Día Hackers en Pusco y Día Hackers en Equipa. Buenas noches. Lo que nosotros hacemos es brindar una plataforma y fomentar la discusión acerca de cómo la tecnología puede ayudar al desarrollo del derecho y mejorar la calidad de la prestación de servicios legales. suena muy formal. Más allá de eso, lo que nosotros es brindar una plataforma para la discusión entre personas que son aficionadas a tecnología, y de hecho nos hackeamos cuentas, no como romper las contraseñas, o de correos, de Facebook, nada de eso por el estilo. Como ya les comentaba, somos Adri Tapia, Paola Castillo, mi hermosa Chimo que es acá, con nosotros Rafael Santín, Felipe Amboa y Eduardo Castro. Y bueno, nada, una vez más, bienvenidos a todos. Miki, creo que te deseo la voz a ti para empezar. Muchas gracias Adriana, buenas noches a todas y todos. Muchísimas gracias por conectarse y estar con nosotros una noche más en estas reuniones virtuales de Liga Rekas Lima. Yo personalmente soy muy contento de tenerlos aquí. Veo muchos nombres conocidos, de hecho muchos nombres de personas con quienes no hablo hace mucho tiempo y personas con quienes he trabajado un tiempo también, así que es muy emocionante. Y al mismo tiempo me ponen un poco nervioso porque es más fácil decir cosas sin sentido frente a completos desconocidos que frente a personas que sí conoces. De todas maneras, estamos muy contentos de tenerlos en este evento que se llama, de manera muy provocadora, Vender el Derecho. No sé si se han dado cuenta, pero el evento anterior que yo organicé en Liga Rekas Lima se llamaba Explicar el Derecho, que era sobre cómo comunicar conceptos jurídicos. Y esta vez estamos haciendo este sobre vender el derecho, que es una excusa para hablar de el marketing de servicios jurídicos, el marketing legal, y aprender un poco más de cómo funciona y de qué nos puede enseñar a quienes practicamos derecho. Y voy a dejar como trivia de qué piensan que puede tratarse el tercer evento que hagamos. Les advierto que nuevamente va a ser un verbo en infinitivo, así que ya me dirán qué se les ocurre. Entonces, para hablar de vender el derecho, para hablar sobre marketing de servicios legales, tenemos un panel muy interesante, además íntegramente femenino esta noche. Teníamos un invitado masculino, a Germán Pato, pero él ha tenido un pequeño inconveniente de orden doméstico y no va a poder conectarse esta noche con nosotros. Así que tenemos un poco más de tiempo también para conversar con ustedes, nuestra audiencia, y para aprender y conocer un poco más de la experiencia de nuestras dos invitadas esta noche. Por un lado está Lorena Borgo, Lorena, además un miembro muy activo de nuestra comunidad, de Liga Reques Lima, a quien muchos conocemos. Ella estudió Derecho en la Universidad Católica, tiene una maestría en Derecho Internacional Público en Alemania, pero actualmente trabaja más dedicada al sector de servicios para estudios de abogados y áreas legales, como fundadora y directora de la firma EPE Consultores, de comunicación y estrategia para abogados. Y del otro lado estaba con nosotros Claudia Roca. Claudia, ella es administradora de empresas, estudió en la Universidad del Pacífico, y ha trabajado en diversas empresas, desde empresas farmacéuticas, empresas constructoras, y durante un tiempo también fue gerente de marketing del estudio Binatea Itoyama. Actualmente ya no trabaja en el sector legal, así que también va a ser muy interesante escuchar sus experiencias de este paso que tuvo por el sector legal, y además con muy buenos frutos. Entonces, nada, les quiero dar la bienvenida a las dos. Lorena, Claudia, ¿me escuchan? ¿Me ven correctamente? ¿Cómo están? Hola Miguel, gracias por la bienvenida. ¿Qué tal Lore? Qué bueno tenerlas, qué bueno tenerlas. Y esto, la idea es empezar una conversación a lo largo de algunas preguntas que tengo para ustedes, pero también quiero dar, desde ya decirles a nuestra audiencia, que si tienen preguntas o reacciones a las cosas que nuestras invitadas nos van contando, siéntanse libres de ponerlas por el chat. Tenemos también mis muy eficientes coorganizadoras y coorganizadores del Día de la Cajima, van a estar tomando nota de sus preguntas, vamos a tener una relatoría, vamos a tener premios, concursos, sorpresas para las personas más preguntonas, así que los invito a que estén atentos. Lorena, empecemos contigo. ¿Tú se podría decir que has dejado el derecho, Lorena? No, la verdad que yo no... ¿Pero eres abogada? Yo soy abogada, o sea, estudié derecho, terminé, incluso hice una maestría, y yo no llegué a dejar el derecho porque no llegué a ejercerlo, lo ejercí solamente durante un año, y luego pasé a trabajar en relaciones internacionales, relaciones institucionales, que es donde desarrollé toda mi carrera, en tres sectores básicamente, telecomunicaciones, estuve varios años en Ocitel, luego en Comercio Exterior, he estado también varios años en Insetur, y en Educación Superior, ¿no? Universidad... Y todo este tiempo que empezaste a desarrollar esta carrera en relaciones institucionales y en relaciones públicas, igual portabas tu educación legal. Es decir, mi pregunta es que finalmente te mantuviste en el espectro amplio de los servicios legales. A mí la carrera de Derecho, es cierto que no me encantó el estudio, pero me marcó muchísimo. La formación fue muy intensa en la universidad, tanto los cursos obligatorios como los electivos, yo siempre cuando tenía que ver qué electivos llevaba, me iba por la antropología jurídica, por los derechos constitucionales, siempre por las... tratando de entender los fundamentos. Entonces sí me siento totalmente abogada y formada jurídicamente. Y esto combinado con mi actividad como... Yo quería estudiar comunicaciones, quería estudiar literatura, entonces al final de cuentas ha sido una combinación y ya en el año 2001 recuerdo claramente que quise meterme a entender o a trabajar en marketing jurídico. De hecho, viví en España unos años, al inicio estuve en un despacho de abogados viendo temas de marketing jurídico, traté de colocarme, no me funcionó. Regresé a Perú, traté de entrar en temas de marketing jurídico, pero tampoco tuvo acogida, porque acá simplemente no existía, hablé con algunos amigos abogados, pero el tema no estaba todavía en el radar. Y ya luego el 2012, 2013, por esas casualidades o estas constelaciones que se dan, tuve la oportunidad de entrar en una firma de abogados y ya sentí que finalmente podía hacer lo que a mí me gustaba, combinar mi experiencia como abogada con el tema comunicacional y de marketing. Ya, pero esos son los hechos que podemos leer en tu CV, Lorena. Pero me interesaría entender un poco más también las motivaciones. ¿Qué es lo que te jaló del marketing jurídico que tú dijiste, bueno, esto es el espacio en el que yo quisiera desarrollarme? Sentía que los abogados, o sea que no, 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 o no podían o no sabían cómo marquetear o cómo promocionar sus servicios, ¿no? O sea que no, no, ya sea por un tema tal vez legal o ético, en algún momento tampoco no estaba tan, no estaba permitido, ¿no? pero sentía que había que saber comunicar los servicios que se, y difundir, comunicar, desarrollar los servicios que prestan las firmas de abogados. Claro, y tú sentías que podías hacerlo con mayor solvencia. Porque conocía la mentalidad, conocía la forma de pensar, y eso los podía ayudar a ellos a promocionarse mejor. Y has mencionado un tema también que a mí siempre me llamó mucho la atención, y acá reconozco nuevamente, pese a que estoy moderando un panel de ese tipo, reconozco parte de mi ignorancia, que es que yo tengo entendido que durante un muy buen periodo de tiempo estuvo prohibido por el Código de Ética del Colegio de Abogados hacer publicidad de servicios jurídicos, más allá de simplemente decir tu nombre, tu dirección y tu especialidad. ¿Es esto correcto? ¿Es ser un vector en cada que tú te aproximabas a esta tarea? En algún momento sí, pero luego se flexibilizó, y siempre flexibilizó, pero a la vez poniendo ciertas limitaciones, como que no podía promocionarse algo que no se hacía, que no fuera real, digamos lo que hoy se conoce como publicidad engañosa prácticamente, y siempre manteniéndose dentro de los estándares de la confidencialidad. Ahora mismo te mentiría si te digo que estaba absolutamente prohibido y que luego cambió, me parece que sí, que en los años 2000 o finales de los 90, esto se modificó, pero digamos que no es que estuviera, era un manual, era un código de ética, o sea, no era un delito. Claro, no era ilegal, pero eso ya refleja mucho del prurito que podría haber en la profesión legal respecto de, digamos, de verse como un servicio de cara al consumidor más, o sea, que en algunos casos hay servicios legales que no son a consumidor, pero hay servicios legales que sí son a consumidor, y que por ende, pese a no tener barreras para hacerse, igual tenían estas cosas. Entonces lo que te jaló fue que tú veías que tú podías hacerlo y al mismo tiempo que nadie más estaba prestando mucha atención o podía hacerlo con más soluciones, y que te mantuvo en el espacio, te mantuvo las oportunidades que ibas generándote. Sí, lo que pasa, sucede es que justo en este 2000, a partir de 2012, un poco antes cuando entra, porque sí tengo muy claro que cuando entra en el mercado, la primera firma internacional en el mercado legal peruano, ya todo el mundo se pone nervioso, o sea, todo empieza a cambiar. De hecho, lo puedo decir públicamente, el estudio Muñiz fue uno de los primeros que tuvo un área de comunicaciones profesional, en donde realmente se dedicaban a ver los temas de PR, de relaciones públicas, de temas de la relación con los medios. Pero ya el marketing, de manera, ver el desarrollo de negocio a través de estrategias de marketing, empieza, me parece a mí, a hacer una preocupación a partir de la entrada de Baker McKenzie, en el 2011, 2012, me parece que fue 2012, 2013. Hace relativamente poco. Hace poco, y que ellos ya vienen con una, es una especie de COVID-19 con una plantilla, de cómo debe funcionar una firma legal de manera profesional, cómo deben establecerse las distintas áreas de gestión dentro de la organización, y es allí cuando comienza, y corríjame si es que me equivoco, a lo mejor hay alguien en el público que pueda tener una mejor información, se empiezan a pensar en las firmas de abogados locales, en áreas de marketing, áreas de desarrollo de negocio, de manera más profesional, todavía no empoderadas, pero digamos que ya como que separadas, y que ya no era una actividad el tiempo libre de los abogados, de alguno de los asociados, claro, que es una curva de, que es una curva de profesionalización similar a la que unos años antes quizás se experimentó también con la propia gestión de la firma, ¿no? Exacto. Y la contratación de gerentes externos, etcétera. Así es, así es. De acuerdo, de acuerdo. Va a ser bien interesante, Lorena, durante el resto del panel, poder hacer esta comparación entre el antes y el después, porque creo que hay varios aprendizajes valiosos, pero no quiero pasar por alto a Claudia, que está ahí con nosotros también, Claudia. Claudia, tú a diferencia de Lorena, tú no estudiaste Derecho, tú estudiaste Administración de Empresas y te especializaste en Marketing. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿cómo así llegaste al mundo legal? Estaba buscando algo difícil. Estaba buscando recursos. Gracias, Miguel, por la pregunta. Bueno, en realidad, sí. Yo, previo a esta incursión en el mundo legal, venía de trabajar casi siete años en la industria farmacéutica. De hecho, bueno, en esta experiencia profesional, tuve la oportunidad no solo de trabajar en el área de marketing, sino también en las áreas de comercial y de ventas, ¿no? Estuve rotando por distintas áreas y trabajé fuera de Perú en la industria. Y bueno, por un tema personal, lejó la industria, luego estuve trabajando y tuve un paso en la industria inmobiliaria. Mis amigos siempre me molestan de que todo lo que no sea divertido de marketing, como inhaladores... Servicios funerarios, te falta. No, este... Inhaladores o lotes en Carabayro. Eso es lo que me dedicaba, básicamente, a comercializar. En realidad, yo creo que como marqueteras, creo que cuando uno es más chico piensa que va a vender papitas leyes o alguna marca de galletas, pero finalmente se da cuenta que en otro tipo de industrias o también industrias que tienen la parte de B2B, hay muchos mayores retos y la complejidad ha hecho sido algo que a mí siempre me ha llamado la atención en cuanto yo avanzando en mi carrera, ¿no? Entonces, justo cuando me encontraba trabajando en la industria inmobiliaria, bueno, me contactan para un proceso de selección en un estudio de abogados, ¿no? Y bueno, mi hermano y mi hermana ambos son abogados. Yo no sabía absolutamente nada de derechos, solo que tenían miles de lecturas todo el tiempo. Entonces, en la entrevista laboral, tú decías, estoy familiarizada con el derecho, pero claro, ellos se imaginaban otra forma de familiarización. Sí, no, o sea, de verdad que no conocía para nada el derecho, pero la referencia que tuve fue que eran los mejores abogados laboralistas del mercado. Y de hecho, el saber que iba a poder trabajar con personas tan profesionales y trabajar con los mejores me llamó mucho la atención, ¿no? Sobre todo también porque venía de trabajar por años con médicos y con ingenieros. Entonces dije, bueno, los médicos son bien formales, me imagino que los abogados también. O sea, creo que que en ese lugar, en esas profesiones, como que encontré un poco el click. Y definitivamente, cuando tuve mi primera entrevista, con los socios, dije, definitivamente, siento que es un lugar para mí, por mi forma de ser, en la forma que me desenvuelvo y donde también creía que había muchas oportunidades de hacer algo distinto, divertido, ¿no? Que qué es lo que siempre he buscado hacer en mi trabajo, ¿no? buscar un poco romper el molde lo que se ve como marketing tradicional y ver maneras de comunicar y hacer las cosas distintas, ¿no? Así que así terminé, bueno, ingresando al estudio de Vinete y todavía más como gerente de marketing en un lindo proyecto que de verdad comenzaba de cero, ¿no? De hecho, el reto era poder construir la marca de una marca... Porque era un nuevo estudio en ese momento, ¿no? Estaban, digamos, relanzándose porque existió antes, pero, digamos, estaban nuevamente regrupándose. Exacto. Y de hecho, también el reto estaba en poder construir el área de marketing y construir la estrategia de comunicación de una marca increíblemente potente, pero que de alguna manera también tenía que buscar un posicionamiento y diferenciarse, y quería diferenciarse del mercado legal y demostrar que iba mucho más allá de sus abogados, ¿no? Y cómo relatas esa historia creo que fue súper importante. Entonces, este... Bueno, básicamente así es como terminé en el estudio, ¿no? Así que... Yo creo que... Sí, tengo algunas preguntas también sobre esa experiencia tuya, pero me quedo pensando en algo que dijiste al inicio, ¿no? Que cuando las personas piensan en marketing o estudian marketing, se imaginan que van a vender papitas, que van a trabajar, no sé, pues en Procter & Gamble, ese tipo de cosas. Y... Y es el caso que... que todo puede marketearse, es decir, cualquier servicio, cualquier... Siempre que haya una decisión de consumo, puede estar inserta una estrategia de marketing. O sea, yo creo que realmente si vamos a la definición de diccionario, de qué es lo que es marketing, en realidad, todas las actividades que estén involucradas en generar valor al cliente, es lo que es marketing. Entonces, yo creo que una estrategia y una propuesta de valor es aplicable a cualquier producto y servicio, ¿no? Es lo que realmente genera valor aleado a las personas que usan ese servicio o que consumen ese producto. Entonces, yo creo que finalmente todo no solo es marketeable, sino que debe ser marketeado, porque marketing no solo es promocionar el producto, sino también incluir otras variables desde el diseño del producto, desde cómo lo colocas, cómo lo vendes, este... Y cómo las personas acceden a ese producto. O sea, en general, cualquier desarrollo de valor, la propuesta de valor es diseñada por marketing, ¿no? Y eso es muy importante, yo creo que para quienes no... quienes nos acompañan, que muchas veces en su mayoría son abogados, que tenerlo claro, ¿no? Y la otra pregunta que me quedó de esta primera respuesta tuya es ¿qué tan parecido encontraste el mundo de los médicos y los representantes médicos y los medicamentos al mundo de los abogados y las profesiones adyacentes, ¿no? Que además comparten en el caso de los medicamentos, además también hay una prohibición de hacer publicidad, ¿no? Salvo que se trate de publicidad a los propios médicos, ¿no? Que es una cosa bien curiosa. Acá en el mundo legal no hay una prohibición legal, pero digamos había este encontronazo ético, ¿no? ¿Te pareció, más allá de alguna de estas restricciones, ¿te parecieron mundos similares estructuralmente? No, sí, de hecho. O sea, para mí, por eso yo decía igual, para mí los médicos eran muy similares a los abogados, ¿no? Tenían, o sea, sí sentí como un poco de shock cultural al comienzo porque yo estaba siempre acostumbrada también a trabajar en el mundo farmacéutico que es muy ético y correcto y se dio por las reglas, por eso sentí que iba a encajar muy bien culturalmente con los abogados porque estoy acostumbrada a tener ese tipo de reglas y limitantes al momento de hacer marketing. No todo se trata de hacer un spot publicitario como un producto de consumo masivo, ¿no? Sino que hay reglas, hay limitantes y también tenía la experiencia de haber trabajado en un producto B2B como habían sido los lotes industriales en Centenario de la Inmobiliaria, entonces era un poco un mix de todo, ¿no? Pero me sentía cómoda en el ambiente legal, digamos, a pesar de no conocerlo, ¿no? Aparte también algo importante cuando uno trabaja en este tipo de industrias es que no es tan sencillo y recuerdo cuando recién entré al estudio que estaba esta preocupación de cómo una persona que no es abogado puede vender un servicio legal, ¿no? Entonces es lo mismo que sucede con los visitadores médicos. Los visitadores médicos no son médicos y van donde los oncólogos y les explican de los productos médicos, ¿no? O sea, lo importante es entender... No obstante, en ese mercado no hay ese... Nunca nadie pone ese pero, ¿no? Nunca nadie dice por qué para vender esta pastilla vamos a conotar a alguien que no sea un doctor en química, ¿no? O sea, se entiende como algo natural que necesitas un profesional externo mientras que en el mundo legal existían muchos de estos reparos. Exacto. O sea, creo que eso es un punto súper importante porque, a ver, al nivel de comprensión que tiene un médico de una nueva molécula y al nivel de comprensión que tiene un abogado sobre un servicio legal obviamente no va a ser lo mismo que una persona que no tiene esa profesión. Pero eso no quiere decir que solo los abogados puedan vender o promocionar o hablar u ofertar de servicios legales como en la industria farmacéutica los médicos no son los que venden los productos farmacéuticos ni los promocionan con los médicos, ¿no? Entonces, sí he encontrado como algunas de estas similitudes y obviamente también toda la parte académica, ¿no? En la industria farmacéutica también hay, existe mucho el tema de eventos, de participación en congresos, hay sociedades médicas, hay mucho relacionamiento, entonces, y también en parte hay que convencer a los líderes de opinión o qué opinión de líderes, tanto de las áreas de sociedades médicas como de las áreas legales de que tú ofreces los mejores servicios o tienes el mejor producto, digamos, para cada tipo de necesidad, ¿no? Entonces, va un poco por ahí. O sea, no tengo un billboard gigante que dice divorce como puedo hacer en Estados Unidos, en Estados Unidos, en el Super Bowl, ponen publicidad de medicamentos también y te ponen, pregúntele a su médico, ¿no? En Perú no se puede, pero hay otras maneras de hacerlo, ¿no? Lo importante es no cerrarse con la idea de que solo el profesional es el que puede hablar del producto, digamos. Se puede capacitar y ya está. Sí, y es interesante esto porque, claro, cuando muchos piensan incluso en, te dirían, en la caricatura mental que tenemos de un abogado o abogada, a veces viene a propósito de la cultura popular y a veces viene a propósito de jurisdicciones en donde el marketing de servicios legales es esto, es súper común y hasta es súper popular en el sentido más amplio del término, ¿no? O sea, el abogado de los Simpsons que te dice si pierdes la pizza es gratis o cosas así, es esto, creo que ha calado bastante en ese imaginario. Entonces, quiero devolverles una pregunta a ambas, que es, ¿por qué es necesario hacer publicidad o por qué es necesario hacer marketing de servicios legales y por qué hacer marketing de servicios legales no se agota necesariamente en tener una página web o tener una página de Facebook? O sea, ¿cómo son distintas esas actividades y por qué es necesario? Lorena, no sé si quieres empezar tú. Es importante, mira, la competencia aumenta, o sea, cada vez es mayor y por lo tanto estamos, los estudios de abogados y los abogados están, valga la redundancia, compitiendo y buscando a los clientes, entonces tienen que ver la manera, la mejor manera de vender sus servicios, de vender sus productos y cómo lo hacen de una manera estratégica, o sea, conociendo muy bien a quién es su comprador, conociendo muy bien el mercado, conociendo las necesidades de este mercado y desarrollando cuáles son, desarrollando los productos adecuados, entonces sí es importante que se desarrollen actividades para poder concretar estas ventas y para ello necesitan hacerlo, desarrollar actividades de marketing, entonces sí es importante, ahora lo que tiene, la ventaja que tienen los abogados es que hoy en día se habla de marketing de contenidos y realmente los abogados lo que tienen es la gran materia prima para poder desarrollar estas actividades, ellos están produciendo constantemente un contenido de sus labores intelectuales, entonces lo que tienen que hacer es buscar la manera de acercarse a su público objetivo a través de aprovechando las, digamos, la dificultad que puede tener el lenguaje jurídico o el conocimiento de esta simetría que existe en cuanto al conocimiento de las normas por parte del usuario final, ya sean corporaciones o usuarios individuales y aprovechar esta falta de conocimiento haciendo asequible de alguna manera traduciéndolo o tratando de llegar de una manera más sencilla a sus públicos ¿no? Claudia, no sé si quieres complementar pero además te pongo, te lo hago más difícil y te hago la pregunta además de por qué es necesario hacer publicidad si hay algo particularmente distinto del marketing legal Bueno, yo creo que definitivamente y hay un término clave en marketing y es un término a ver, cuando uno está buscando una estrategia de marketing siempre va a tener dos cosas en mente uno es el tema de awareness awareness es el reconocimiento de la marca o sea, yo por ejemplo cuando pienso en un estudio de abogados quiero buscar un problema me estoy inventando laboral ¿no? ¿quién es el primero que viene a mi mente? ¿cómo yo logro que lo primero que venga a mi mente a la mente de mi público objetivo que en este caso puede ser un gerente de recursos humanos o puede ser un gerente legal o puede pensar en el caso de Herman que no nos acompaña ahora puede ser una startup ¿no? una startup que necesita este no sé que necesita constituir su empresa si yo logro que estar en el primer lugar de la mente de las personas cuando tienen esa necesidad eso es brand awareness estar en el primer lugar en la mente de las personas cuando tienen esa necesidad como una solución eso es por un lado por eso tengo que hacer marketing porque si no como dice Lorena otro va a estar en el primer lugar de la mente y a otra persona le van a levantar el teléfono y van a buscar a ese estudio de abogados van a buscar a esa empresa para poder encontrar soluciones a sus problemas legales si no hago marketing y no logro ubicarme en ese primer lugar y asocio el problema o sea me asocio a la solución de ese problema es mucho más complicado que yo seguir creciendo como empresa ¿no? por otro lado aparte de estar en la mente de los consumidores ¿no? o sea es importante realizar no solo realizar la promoción de la marca etcétera y construir la identidad de la marca porque también es necesario la repetición y la recordación y la presencia de la marca en la mente de los consumidores ¿no? y me podrías repetir la segunda pregunta que me dijiste ¿por qué es diferente? o sea si hay algo en particularmente distinto de hacer marketing para servicios legales que no lo emparente con hacer marketing para otro tipo de servicios al consumidor o sea yo creo que definitivamente o sea hay que tomar en cuenta como cualquier negocio B2B que tú no le estás vendiendo necesariamente a usuarios finales sino le estás vendiendo a empresas y no solo tienes que pensar en en quién es la persona que está detrás de esa empresa y tener en tu cabeza cuál es el perfil de mi comprador ideal sino también tienes que pensar en los intereses y las necesidades de la empresa en sí ¿no? que hoy en día en una crisis económica o hoy en día tal vez tengan objetivos de rentabilidad o hoy en día prefieran trabajar solo con firmas transnacionales o tengan un contrato con cierto tipo de firmas o sea cuando uno trabaja en marketing legal tiene que pensar en marketing B2B pensar que no solo vende a un consumidor sino vende a una empresa y tiene que tomar en cuenta también o sea algo mucho más amplio ¿no? y por otro lado que es uno creo que los mayores aprendizajes en esta experiencia que he tenido en marketing legal es que está vendiendo conocimiento y eso es algo que es difícil y como mencionaba complementando lo que dice Lore es que no es tan fácil de ¿cómo vendo conocimiento? ¿no? ¿cómo demuestro de alguna manera que yo tengo más conocimiento que los demás? ¿que yo tengo la capacidad de resolver de mejor manera con el conocimiento que tengo de los problemas ¿no? entonces en base a eso uno construye su estrategia de comunicación ¿no? Y hay un punto que me gustaría agregar Miki es hay dos temas que ha tocado Claudia el primero es cuando habla por ejemplo de esta etapa de la awareness en general lo importante es que conozcamos porque la awareness es una de las de las etapas repito del viaje del 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 comprador entonces para los abogados a lo mejor para Claudia es algo normal ¿no? que ella cuando hace su estrategia de marketing analiza su comprador y analiza el viaje del comprador pero para el abogado no y el abogado tiene que conocer perfectamente o por lo menos tratar de acercarse de la de la lo mejor que pueda a conocer este aunque sea el comprador corporativo ¿no? pero cuáles son las etapas en las cuales este a través de las las etapas por las cuales va a pasar el comprador para llegar hasta comprar nuestro servicio y cerrando el círculo recomendarlo ¿no? entonces esta etapa de awareness ¿no? el día el momento en que el comprador sienta la necesidad ¿en quién va a pensar? ¿en qué firma va a pensar? entonces tener una presencia allí luego la etapa de la consideración la etapa de la decisión y la etapa de la recomendación que son digamos las cuatro las cuatro etapas del viaje del consumidor y antes hay que tener identificado a este consumidor y como dice Claudia en el caso del 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 público de la empresa de la que es una corporación no necesariamente nuestro buyer es el gerente legal nuestro buyer puede ser si somos una firma de tributaristas especializada en derecho tributario puede ser el controller puede ser el gerente financiero el laboral el de recursos humanos en algún otro caso el gerente general el directorio o sea va a depender de la estructura de la empresa entonces tenemos que tener muy identificados cuáles son nuestros distintos buyer persona ¿no? y para cada uno de ellos elaborar un mensaje entonces tenemos el viaje del comprador los puntos de contacto que tenemos que tener con el comprador durante este viaje dependiendo de en qué tema se encuentra luego identificar a nuestro público nuestro buyer y también tener muy claro cuál es el mensaje y cómo es que se lo vamos a transmitir entonces son varios aspectos que hay que tomar en cuenta ustedes han estado hablando y bueno de lo que comentan su experiencia ha estado sobre todo en el espacio de firmas de abogados ¿no? que muchas veces no están dirigidas al consumidor final a la persona de casa sino a otra empresa a otra institución esto de todas maneras me da mucha curiosidad en términos de construir este awareness y construir este posicionamiento para que para que se recuerde al proveedor a la marca estos puntos de contacto que decía Lorena que eran los momentos en los que alguien se entera de la marca ve el contenido interactúa con algún contenido ¿cuáles son? porque si yo quiero poner una pizzería me imagino más o menos cuáles podrían ser esos mecanismos de awareness ¿no? si quiero ponernos un colegio para niñas y niños quizás también me lo imaginaría pero en el caso de los estudios de abogados o de las firmas legales o de los profesionales legales ¿qué puntos de contacto o qué mecanismos de construcción de awareness conocen se imaginan existen o están surgiendo no sé quién quiera brevemente claro ya tú seguramente vas a complementar mucho mejor pero va a depender o sea en el momento va a ir incrementándose de acuerdo al nivel de contacto que quieras tener de acuerdo a la etapa en la cual se encuentra el comprador ¿no? si es muy al inicio vas a tener que tratar los puntos de contacto van a ser probablemente tener una buena web digamos que son más sutiles mientras más se va acercando al cierre del proceso de compra más directo tienen que ser las herramientas que tú utilices en los determinados puntos de contacto a ver allí a lo mejor me puedes complementar yo creo que de alguna manera todo empieza a partir del problema ¿no? los usuarios tenemos problemas ¿no? las empresas que requieren un servicio legal tienen un problema no sé hay una huelga o me tengo que constituir o tengo que hacer una capacitación de seguridad y salud en el trabajo ¿y qué hago? ¿cómo resuelvo este problema? ¿no? entonces ahí volteo y digo bueno tengo a un abogado que ya me resuelva este problema no no lo tengo si ya lo tengo volteo al abogado que me resuelva ese problema ¿me lo puede resolver? o el problema puede que sea más complejo ¿puedo buscar otra alternativa? ¿no? y en ese momento este o sea el journey dependerá también si la empresa ya viene trabajando con alguien o tiene un requerimiento o tiene un problema que actualmente quien esté brindando el servicio regular no puede atender y es en ese momento en el que tiene que buscar una solución alguien que pueda resolver su problema ¿no? entonces este probablemente si se ha trabajado una estrategia de comunicación se le prenderá el foco y dirá ah verdad el otro día leí un artículo del estudio tal en el que justo hablaban de tips cuando uno tenga un problema de ese tipo probablemente tengan experiencia trabajando en eso o me parece haber visto algo de esta información o voy a entrar a Google o sea a ver hoy todo lo buscamos en Google o sea que tira la primera piedra el que no apuesta en algún momento no sé una pregunta de trabajo ¿qué hacer? ¿si renuncio? ¿me renuncia alguien en mi equipo? ¿no? o sea la gente termina buscando todo en Google ¿no? entonces si yo por ejemplo como marca soy el primero en responder esa pregunta en un buscador como Google a través de una estrategia de contenido probablemente va a ser ahí un punto de contacto eso es lo que se le llama micromomento ya como lo define Google voy a estar en el momento en el que aquella persona tenga ese problema y quiera buscar una respuesta y la buscará preguntándole a alguien al gerente legal o preguntándole al gerente general o preguntándole a Google o preguntándole a LinkedIn o preguntándole a Facebook porque tengo un problema y necesito asesoría legal ¿no? y acá sí y acá yo tengo que número uno esto hacer el disclosure de que yo realmente tengo muy poca experiencia trabajando en firma de abogados entonces también y creo que muchas de las personas que nos acompañan y son parte de la comunidad no necesariamente han pertenecido o trabajan o interactúan con grandes firmas de abogados como las que ustedes han trabajado entonces yo creo que quisiera también que nos expliquen un poco cómo es la transición o cómo está siendo la transición o cómo están coexistiendo distintas formas de construir esta guberna que van desde las guías de las guías de rankings de estudios de abogados internacionales ¿no? hay muchas firmas internacionales que así como quien lista los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica se listan los mejores estudios de abogados en tal y cual rubro ¿no? esos son guías de publicación periódica y cómo esas guías coexisten con otras formas de construir este horno como los que nos comentaba esto Claudia ¿no? como el posicionamiento en buscadores el marketing de contenidos es uno es un o sea una forma un poco maniquea de plantear esa transición podría decir uno es el marketing del pasado y otro es el marketing del futuro pero no sé si es tan sencillo como es y no sé Lorena no sé si tú quieres comentarnos un poco más cómo funciona esto que recumplen mira las herramientas del marketing casi son las mismas lo que pasa es que hoy en día hemos pasado de un mundo físico a un mundo digital y lo que se está trabajando por un lado y lo que era lo que se ha cambiado es que antes uno y me perseguía los potenciales clientes que era lo que se llama el outbound y hoy en día lo que se trabaja es el inbound es atraer a tus clientes o sea tú ser venderte de tal manera posicionarte de tal manera que tú eres hacerte atractivo y sexy para tu cliente potencial ¿no? ¿cómo se logra eso? a través de una gestión estratégica de contenidos o sea tú tienes que demostrar que eres el mejor que el que más sabe que eres un líder de opinión que conoces los temas que conoces a tus clientes que los puedes acompañar perfectamente en la solución de sus problemas de sus dolores como lo comentaba Claudia hace un rato ¿no? y para ello existen distintas herramientas las directores legales son una herramienta por dos motivos en primer lugar porque te listan ellos y ellos te categorizan y publican esos los resultados de las investigaciones que realizan en donde te están le dicen a su público que son las gerencias legales básicamente mira el día que tú necesites un abogado estos son los mejores con estos debes contar o en ellos debes pensar y por otro lado por el lado de las firmas les sirve a ellas como una herramienta de marketing en el sentido que muestro las estrellitas que tengo o cuento que he sido premiado o que he sido reconocido pero además de de esta herramienta existen otras que es lo que estábamos comentando creo que justo antes de que comenzara la la reunión o sea los las herramientas digitales hoy en día tenemos plataformas digitales que nos permiten llegar de manera inmediata a muy bajo costo eso también ha democratizado el el que el que la presencia o el poder visibilizar todas las firmas antes por ejemplo una manera de marketearse era ir a eventos asistir a eventos que eran al final del día salía bastante oneroso poder participar en ellos en cambio hoy puedes organizar webinars participar en webinars puedes hacer podcast puedes hacer presentaciones animaciones gráficas para poder promocionar tus servicios entonces volviendo otra vez un poco al tema de con qué herramientas se cuenta los directorios y toda la gama de facilidades tecnológicas o digitales que están a la mano y que permiten poder utilizar poder difundir que somos los que tenemos los mejores conocimientos que somos los mejores o que somos diferentes para posicionarnos y para que nos tomen en cuenta y en el momento que alguien tenga un dolor o una necesidad recurra a nosotros Claudia no sé si tú quieres complementar la respuesta sí para solo para comentar yo creo que también es importante tomar en cuenta y creo que antes me enfocaba tal vez mucho ahora que lo mencionaba en el tema del dolor mirando hacia adelante las oportunidades que existen en el mercado legal es ya no basta con resolver el problema ahora hay que anticiparse al problema ¿no? o sea porque digamos que hoy en día ante cualquier necesidad legal habrán muchos proveedores probablemente con abogados muy buenos o sea yo también cuando recién entré a la industria me preguntaba y decía bueno ¿de qué depende que elijas a un estudio? porque hay un montón de estudios súper buenos todos tienen abogados en los rankings todos tienen muy buenos reviews y va mucho más allá de eso ¿no? creo que hoy en día definitivamente o sea la decisión mucho más allá de la reputación de los abogados del excelente trabajo que puedan brindar también está en cómo los estudios aprenden a anticiparse a los problemas ¿no? y a entender y escuchar al cliente y en vez de ser quienes resuelvan el problema empezar a ser los que previenen el problema y que el problema suceda ¿no? entonces creo que la parte de marketing a veces muchas veces nos enfocamos en en la parte promocional o la parte comunicacional o cómo bondemos que sabemos resolver el problema pero también tenemos que enfocarnos en la parte de estrategia el desarrollo de producto y es ¿qué van a hacer los servicios leales el día de mañana? cuando miles de empresas puedan resolver el problema y lamentablemente puedan resolver el problema en la misma capacidad o de la mejor forma ¿no? ya será quién lo hace más rápido quién lo hace más eficiente pero creo que también hay que mirar antes el problema y empezar a pensar los servicios legales como cómo evitar el problema ¿no? básicamente en general creo que los abogados se encargan de mitigar riesgos ¿no? la idea no es esperar a que lleguen los problemas y nosotros los resuelvan sino cómo evitarlos ¿no? entonces yo creo que bueno los rankings en general para mí también era súper extraño yo no no estaba familiarizada con que estuvieran rankings de abogados pero finalmente si eso ayuda a seguir construyendo y reforzando la reputación de los abogados creo que definitivamente es algo que con el tiempo igual va a perdurar ¿no? la idea también es cómo tengo una estrategia integral y no solo estoy o en algunos eventos en algunos oficios y y los rankings sino como dice Lore tengo una estrategia mucho más integral de comunicación que me ayuda a solicitar mi marca ¿no? y yo me pongo en los zapatos de quien quien está pensando en contratar un uno o una profesional de marketing y o empezando pensando seriamente en esto y escucho muchas de las cosas que ustedes están diciendo y todas suenan como un montón de trabajo todas suenan como un montón de chamba hacer marketing de contenidos es decir desarrollar contenidos para luego utilizar las esas como piezas de difusión es es ponerse tarea solito esto y me pregunto ¿cómo puedo medir conversión de eso? porque lo que voy a estar haciendo es voy a estar trabajando un montón en hacer todo esto y si mi meta es awareness ¿en qué momento tengo que darme cuenta de que lo estoy haciendo mal? digo de repente la gente me tiene en la cabeza pero no no me consume no sé o sea creo que para en muchos mercados es mucho más sencillo darse cuenta de la conversión o sea se aprecia rápidamente el aptik pero en este mercado le pregunto si hay algunas particularidades para eso o sea yo creo que en general uno primero tiene que trabajar una estrategia de awareness paralela a una estrategia de conversión o sea la estrategia de awareness y reforzar los valores de la marca es algo que siempre se tiene que trabajar y cualquier gerente general a cualquier persona que haya trabajado en marketing lo primero que te va a decir es ah ya quieres hacer una campaña de awareness bacán cuánto más vamos a vender o sea no es una sola vez estaría confundiendo ambas cosas en principio ¿no? en realidad no creo que o sea creo que nunca en mi vida me han preguntado cuánto más o sea nunca en mi vida no me han preguntado en ningún trabajo cuánto más voy a vender por hacer una campaña ¿no? o sea yo creo que definitivamente uno tiene que tener múltiples objetivos el de awareness que es medible cuando uno mide brand awareness al realizar una encuesta sobre una marca se pregunta reconocimiento se pregunta recordación y se puede medir y está asociado al valor de la marca en lo que respecta a la conversión solo vale solo vale utilizar un CTA claro en cualquier comunicación que yo haga por ejemplo o sea una llamada a la acción estoy tratando de hacer o sea por ejemplo si yo estoy promocionando sobre que no puse tantos ejemplos laborales pero no sé mucho de los otros derechos así que perdón son mis únicas referencias si yo por ejemplo estoy promocionando una capacitación de hostigamiento sexual y tengo que poner en y brindo información sobre la nueva norma yo tengo que poner un CTA claro de si deseas mayor información nosotros podemos hacer la capacitación déjanos darle clic aquí a este link y le pido a alguien que deje sus datos lo cual se conoce como lead entonces en realidad la estrategia de lead se utiliza en muchísimas industrias las más populares en realidad son las universidades que son así los expertos lead hunters o las inmobiliarias en las que uno deja sus datos porque quiere más información y al momento en que alguien me deja su data ya hay un mayor interés ya ha pasado a otro lugar del funnel como menciona Lorena y dejo de estar en awareness o necesito tal vez una capacitación de estiramiento sexual sé que la necesito ya dejé de estar en el estado de awareness y ahora entro en la conversión quiero más información puede que esa persona no se convierta en venta pero probablemente este si yo luego me encargo no sé pues cada dos meses de enviarle información sobre los nuevos servicios que estoy ofreciendo relacionados al tema al que tuvo interés se pueda convertir en una venta en el futuro es difícil tal vez que la venta sea inmediata pero lo que uno tiene que hacer es eso tengo una necesidad genero conciencia sobre la necesidad lanzo el anzuelo oye ¿quieres más info? o descárgate el último manual resumen con todo lo que necesitas saber para estar preparado ante esta capacitación y yo me lo bajo pero te dejo mis datos entonces ahora que te dejo mis datos probablemente tú me mandes información y el día que la necesite yo te llamo entonces así funciona la conversión y así claramente con una estrategia de contenido puedo medir mis resultados en ventas Lorena ¿cómo abordas tú esa pregunta? ¿cómo abordas la pregunta de cuándo voy a empezar a vender más? ¿por qué no estoy vendiendo más desde que saliste de mi oficina? es una pregunta difícil es una pregunta difícil de contestar y realmente es la gran pregunta que nos hacemos en marketing de servicios básicamente ¿no? más que en marketing de productos ¿no? o sea hay las distintas etapas como Claudia bien dice en el caso de awareness tú puedes medir la incidencia que ha tenido tu campaña haciendo una encuesta dirigida para poder saber exactamente hoy en día con el tema digital y como nosotros trabajamos mucha comunicación digital nos es mucho más entre comillas sencillo ¿no? porque podemos ver por ejemplo en el caso de manejo de company page o de perfiles individuales cuántos seguidores tienes cuántos has conseguido ir midiendo y además que las herramientas te las dan las propias plataformas en muchos de los casos ¿no? y hay un trabajo también que es importante que tiene que realizarse a la interna que no se realiza que es el análisis de los datos que tú vas que vas reconectando o sea por ejemplo en el caso de seguidores hacer realmente un análisis de quiénes quiénes te siguen luego cuando haces un post en el caso ahora de comunicación digital cuando haces un post quiénes han interactuado contigo qué tipo de interacción ha habido y luego de recoger en este primer embudo toda esta información hay que empezar a trabajarla y hay que hacerle usar estos calientes como decimos y luego contactarlos y tratar de mantener el de la interacción y la relación hasta que logremos llevarlos a convertirlos en clientes ¿no? pero medir o sea la métrica digamos puede ser sencilla en los casos de lo que te he mencionado de de comunicación digital pero hay que hacer un trabajo adicional de seguimiento y de encuestas para ver hasta qué punto funciona o no o sea los resultados no se miren inmediatamente los resultados en este en promoción de servicios legales básicamente tardan en poder mostrarse a veces demoran años en convertirse entonces sí es una pregunta complicada y difícil hay que ponerse porque hay gente que dice lo que no se mide no funciona y no es así porque hay muchas veces en los cuales no te es tan sencillo medir pero sí ves que puede que que se van dando generando resultados positivos y al mismo tiempo también es un error hacer una decisión exclusivamente basada en en cosas medibles se han mencionado ya varias veces a la hora de esta conversación pero quiero hacerle el spotlight a eso que es el uso de la tecnología para la tarea de marketing y servicios legales y claro yo sé que cuando tú entraste a este puesto empezaste a probar distintas cosas y una de las cosas que hicieron por ejemplo incluso de sacar un podcast y me pregunto desde tu perspectiva y experiencia qué cosas interesantes se pueden seguir haciendo en el espectro de marketing y servicios legales y qué cosas quizás no tienen mucho sentido no sé qué tanto sentido tendría por ejemplo que una firma tenga un TikTok pero no sé no sé si tienes cómo ves lo digital como instrumento para este tipo de mercado en particular bueno yo creo que todo depende de quién es tu cliente de hecho en Mineta y Todiama teníamos el reto de llegar a las gerencias generales y las gerencias de recursos humanos entonces poniéndonos en el lugar del usuario la idea es dónde se informa de este usuario por eso una red profesional como LinkedIn en el que de hecho muchos de los gerentes de recursos humanos o gerentes generales consultan información o están suscritos a algunas páginas nos parecía una red relevante definitivamente nuestra intención nunca fue incursionar o entrar en muchas redes en las que no se encontraran nuestro público objetivo nosotros por ejemplo ingresamos a Instagram porque tuvimos la oportunidad de lanzar un programa de cursos de Mineta y Todiama Cursos y nos dimos cuenta de que los estudiantes universitarios eran potenciales clientes ya que comercializábamos cursos de derecho entonces aperturamos el canal del Instagram para poder llegar a este público no por ejemplo el Instagram no era para que los gerentes de recursos humanos se informaran por ahí sino más para otro tipo de productos definitivamente si yo por ejemplo no sé tuviera una empresa de servicios legales startups definitivamente incursionaría en TikTok no solo por el alcance que puede tener sino que probablemente el público joven que son los que están más desarrollando startups se encuentra en TikTok probablemente en LinkedIn no sea mi lugar sino Instagram Facebook y TikTok ojo que también hay que tomar en cuenta que las redes cada una de las redes tienen objetivos distintos Facebook es una red más para vender Instagram es una red más para conectar y para generar una relación con tu público objetivo entonces utilizar las redes con fines específicos para públicos dependiendo de tu público objetivo ¿no? ¿Quién es el usuario del servicio legal? ahí es donde tú debes promocionar tu marca ¿no? De acuerdo Lorena no sé si tú tienes una perspectiva complementaria sobre esta esta pregunta me queda claro que es un error sindicar contenido que lo mismo que publicas en un sitio publicarlo en otros sitios y yo sé que tú eres una muy vocal también defensora de LinkedIn como una plataforma para esto así que me encantaría escuchar un poco de eso Sí realmente LinkedIn está se ha identificado como la red emblemática para temas profesionales ¿no? Tal vez sea un tema generacional pero todavía nosotros no logramos entrar en en TikTok habría que que tratar de entender un poco mejor pero para el tipo de clientes que como los que trabajamos y el tipo de servicios que se venden todavía sigue siendo LinkedIn y pensamos que LinkedIn se va a seguir desarrollando y que va a romper esta barrera generacional ¿no? Porque es diferente la es totalmente diferente a cómo se a a a TikTok ¿no? De cómo o sea el tipo de de posts de publicaciones que se realizan en una y otra son totalmente diferentes pero no descartamos de que en algún momento como dice Claudia tal vez para los startuperos ¿no? La gente más joven sí es una posibilidad ¿no? Los que ofrecen servicios legales pero los chicos jóvenes que están empezando con todos estos temas un poco más no quiero entrar en la diferencia que el joven es innovador y el el mayor no lo es pero digamos que son aproximaciones diferentes en la forma de cómo es que vas a cómo venden los servicios ¿no? De acuerdo Rafael que es uno de mis colegas coorganizadores del capítulo local de Liga Jaca Lima ha estado recopilando algunas preguntas del público así que Rafael no sé si tienes quiere hacer las preguntas para ustedes gracias Lorena y Claudia bastante ilustrativo en todo lo que hemos comentado teníamos un par de preguntas y bueno creo que la mayoría del público está interesado en los estudios de abogados o trabaja en estudios de abogados y tenemos un par de preguntas en esa línea ¿no? la primera es si es que es necesario en realidad distinguir cuando se hace marketing de un estudio de abogados del estudio como una marca y del abogado como el activo de esa de esa marca digamos más grande ¿no? y concatenado esa pregunta también si es que han notado en su experiencia alguna tensión ¿no? entre el marketing del abogado de sí mismo y el marketing del estudio de la oficina a la cual pertenece o sea de repente allí Claudia quisieras empezar ahí estaba con mute perdón o sea yo creo que definitivamente a diferencia de muchas industrias ¿no? igual también parecía con la médica lo relaciono bastante igual porque finalmente la reputación del abogado termina decandando en el éxito también del estudio ¿no? entonces yo creo que lo que se tiene que buscar hacer es también de alguna manera o sea desarrollar la potencia de la marca en sí porque los estudios abogados no solo están compuestos de abogados lamentablemente o sea también están compuestos por otros profesionales que le pueden añadir valor al negocio ¿no? entonces si bien el abogado puede ayudarme a resolver el problema en general el estudio en sí en conjunto ofrece un servicio integral que puede ser también de herramientas tecnológicas que puede ser también de otro tipo de asesoría no sé por ejemplo de comunicación tal vez dependiendo del servicio que es el que tiene que buscar el posicionamiento y si solo depende del abogado si el abogado se va del estudio entonces no podemos permitir que el valor de la marca del estudio se pierda solo porque el abogado sale del estudio ¿no? entonces creo que por eso sí es importante que si bien el abogado tiene un rol central y clave aprendamos a poder desarrollar las marcas como marcas y no solo asociarlas a personas sino atribuirles valores reales y descubrir cuál es la verdadera propuesta de valor del negocio del estudio y no solo del abogado ¿no? ¿por qué? porque yo puedo hacer las cosas no solo tengo un súper abogado sino que yo lo hago más eficiente y yo te facturo en mil cuotas y te doy facilidades de pago y además te doy una atención al cliente espectacular y además este xxx o sea cada estudio tiene que encontrar su propuesta de valor que va más allá de la asesoría legal ¿no? es verdad y lo que comentas Rafael el abogado es el principal activo de la firma y deben jugar en pared en realidad la marca de la la empresa con el con el abogado que es como con el integrante ¿no? pero son dos temas que deberían ir por cuerdas separadas es cierto que uno también oye que trabajo con tal firma y fulano tal es mi abogado y a donde se va vaya mi abogado me voy a ir yo también eso uno suele escucharlo o tal vez solía escucharlo de parte de su cliente y pienso que eso está cambiando porque con la profesionalización de la gestión de las firmas con el tamaño que puedan alcanzar con la el aumento de la competencia está se está logrando se está llegando a que realmente sean entes separados ¿no? la una cosa es la marca una cosa es la firma que se supone y a lo que apunta es a a trascender a las personas a las que la conforman sin dejar de por eso ser ser un una organización que 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 es que está conformada por 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 humanos ¿no? pero digamos que sí se puede manejar de manera separada y complementaria a la vez hay muchas firmas que son muy celosas y que limitan mucho la todavía las hay supongo que cada vez menos que limitan la acción la accionar de sus de sus miembros en redes ¿no? algunos no los dejan o les dicen que no preferirían que no comenten que se abstengan que solamente hablen de de temas que están vinculados con 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 la con la con la organización incluso recuerdo que en algún momento en alguna firma alguien le ponía un like a la de la firma competidora alguien de la firma competidora y le costó una llamada de atención fortísima ¿no? eso está cambiando y y me parece que el tipo de organización o sea se se va a diferenciar en cómo tratan a sus va a ser otra va a ser un un factor más que apunte o no a favor que apunte a favor en contra de de la marca empleadora ¿no? cómo traten a sus o las libertades que le puedan dar a sus a sus miembros en en redes pero pero es importante hacer esta distinción ¿no? de las dos marcas la marca personal la marca de la empresa y lo que tenemos que tratar de hacer y buscar es que nuestros miembros nuestros colaboradores se identifiquen o sea que haya una cultura organizacional en donde realmente se sientan ellos parte de la de la organización y y y se sientan tan identificados que que quieran aportar a la marca desde su repite para la redundancia ¿no? desde su desde su marca personal pero ese es el mundo ideal o sea el mundo ideal es realmente que 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 hay este complemento y que hay esta esta retroalimentación y este apoyo por parte de los colaboradores que le llaman embajadores de marca ¿no? o sea que lograr que hagan tu que que sean embajadores de tu marca ¿no? que sean tus representantes muchas gracias eh tenía una pregunta también y ya un poco para para atender también aquellos abogados que son eh in house ¿no? eh y un poco atender digamos el marketing del área legal dentro de la misma empresa ¿no? eh muchas veces ocurre que por ejemplo el abogado en la empresa es visto como aquel que le dice no a las cosas aquel que obstruye eh transacciones o aquel que puede demorar algunas cosas ¿no? que es una visión que probablemente esté cambiando ¿existe algún consejo de repente o algo que les puedan contar a los abogados in house eh de manera similar a lo que sugieren para los abogados eh que trabajan en estudio acerca de cómo venderse cómo digamos proponer una mejora en la imagen eh acerca de su trabajo dentro de la organización ¿qué pregunta más complicada? a ver Claudia dale tú dale tú bueno en en mi experiencia habiendo trabajado con áreas legales in house en en las distintas eh compañías que he trabajado siempre sentí que quería que que me gustaría que ellos entiendan por qué le estoy pidiendo que me ayude con ese tema ¿no? que se ponga en mi lugar que se ponga en el lugar del negocio siempre habiendo trabajado desde mi lado en el mismo negocio en el por eh les costaba mucho entender cuál era mi necesidad o cuál era mi urgencia ¿no? entonces eh si si las personas o sea si las áreas legales escucharan ¿no? en algunos casos más al usuario vivieran la realidad del usuario tuvieran la oportunidad de salir a campo de conocer a los clientes y entender cuál es su rol y por qué su rol es clave y estratégico en el desarrollo de la generación de valor de la compañía creo que ayudaría muchísimo ¿no? o sea creo que las áreas legales no deben trabajar como islas deben trabajar muy en conjunto con el negocio y entender cómo desde su rol esto puede impactar directamente al cliente ejemplo X ¿no? este nosotros por ejemplo este no sé con trabajar en Centenario el área legal veía el tema de resoluciones de lotes ¿no? y por ejemplo ¿no? no sé demorarían un poco en hacer la documentación y tomaba tiempo y todo y era como oye sería súper chévere que pudieras vivir la experiencia del cliente que está hace cuatro semanas esperando una respuesta y la gente no sabe entonces creo que y eso creo que no solo aplica al área legal aplica a cualquier rol ¿no? cuando uno tiene visibilidad en su trabajo del impacto que tiene para el cliente y para el negocio y no actúa como una isla de alguna manera creo que 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 esa empatía lo lo ayuda mucho más a a realizar su trabajo ¿no? y también creo que otro punto importante es que las áreas legales también compartan los mismos objetivos que comparten las áreas de marketing y comerciales ¿no? si las áreas legales por ejemplo no tienen objetivos en común con las áreas comerciales ¿cuáles son sus motivaciones para poder hacer su trabajo? ¿no? entonces creo que que el encontrar el impacto que pueden tener en el negocio los ayuda mucho más a generar más empatía ¿no? así que bueno he tenido la suerte de trabajar con áreas legales muy simpáticas pero sí o sea sí a veces hay la percepción de que solo nos ponen trabas ¿no? pero si si supieran y entendieran cómo su trabajo ayuda a destrabar el negocio creo que eso podría ayudar ¿no? y y bueno nada creo que siempre preguntar ¿no? realizar encuestas internas de satisfacción sobre el servicio escuchar preguntar tratar de entender el negocio creo que son claves ¿no? por mi parte por lo que he estado participando asistiendo a muchos eventos sobre gerencias legales veo una intención de las mismas por atender mucho mejor o buscar mejorar la atención a sus clientes internos entonces me parece que en los últimos años hay esta tendencia a buscar dejar de ser esa traba dejar de ser esos los cucos de las empresas ¿no? que todo que te ponen todo difícil y que te complican la vida por buscar agilizar la atención al cliente interno y por lo mismo que ellos también ahora digamos los gerentes legales hoy en día tienen una participación directa en muchas veces en el comité de gerencia o en el desarrollo del negocio se sienten mucho más comprometidos para hacerlo viable y ya no tener esa posición tan cuidadosa entre comillas pero que al final de cuentas lo que hacían era pues ralentizar los procesos y tal vez complicarles la vida a los de cara al cliente ¿no? a los comerciales o a los marqueteros siento que eso está cambiando en positivo estamos llegando al final de esta noche de conversación y a manera de reflexión final Claudia ya un poco empezaba a decir esto pero quiero ver si podemos rascar un poco más la olla y sacar algo más de información valiosa ¿qué creen que podría aprender un abogado o un abogado de un profesional que hace marketing de servicios legales? Pienso que lo primero que deben aprender es a confiar en el profesional que hace marketing de servicios marketing jurídico ¿no? y que realmente le digamos no quiero decir le den su lugar pero sí o sea cada uno tiene un rol muy 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 acotado ¿no? en el caso de los abogados lo que necesitamos digamos los que hacemos marketing jurídico lo que apoyamos en todo lo que es el desarrollo de negocio es el insumo que es el el contenido para poder nosotros o para poder hacer lo que queramos poder desplegar nuestra imaginación y llegar de la mejor manera con los mejores mensajes a los públicos que ya están definidos dentro de una estrategia también establecida ¿no? pero básicamente creo que que iría por ese lado que el abogado tiene que confiar y empoderar a su área de desarrollo de negocio a su área de marketing y complementar o apoyar en lo que sea necesario para que los profesionales que conocen el tema puedan ayudarnos a su vez al desarrollo y al crecimiento de su negocio me acuerdo muchas gracias Claudia tú mencionabas hace poco en la pregunta anterior esto digamos que sobre esta idea de el abogado verse como preguntarse cuál es su rol en la cadena de creación de valor de la empresa y me pregunto qué otras cosas te gustaría o te hubiese gustado ver más en general en el mercado de los abogados sin convertir a nosotros mismos en marqueteros qué podríamos aprender de ese espacio bueno yo creo que para contestar la pregunta o sea en general creo como dice Lore el confiar y el soltar creo que tuve muchísima suerte de de trabajar con personas que realmente depositaron su confianza en mí espero no no creo que haya sido fácil armar un ranking de 28 canciones peruanas del rock sobre el trabajo para ellos de un día para otro y creo que me gustó mucho ser parte de ese proceso de perder el miedo de que tenga que ser todo tan estructurado y formal yo creo que finalmente cuando uno comparte contenido tiene que compartir contenido que uno disfrute hacer que uno disfrute leer y en realidad también creo que es importante que pensemos que los objetivos de comunicación no solo tienen que ser informar no solo tengo que resumir la norma no solo se trata de eso puedo tener objetivos que sean conectar divertir o sea los objetivos finalmente de compartir la información y el contenido no solo deben estar encerrados y enfocados en la caja del informar que vean más allá que puedan confiar soltar y que realmente puedan compartir algo que ellos quieran escuchar quieran leer quieran o sea que genera ese tipo de sensaciones entonces creo que para mí ahí fue el gran aprendizaje y para complementar creo que no solo los abogados tienen que aprender de marketing sino que creo que la industria del marketing en verdad tiene mucho que aprender de los abogados yo justo bueno cuando culminé mi etapa en el estudio escribí una pequeña reflexión que quería compartir que era como cinco cosas que los demás deberían aprender sobre el marketing de los abogados y una de ellas es que no hay nadie más client centric en el mundo que los abogados o sea es la relación la relación cliente-abogado es sorprendente y todas las industrias tienen muchísimo que aprender de eso y los abogados tienen que capitalizarlo realmente o sea el abogado es o sea todos sabemos que no hay nadie más importante que tu cliente y el abogado está ahí para contestar el teléfono al cliente cuando lo necesita es la primera persona que tiene en mente cuando tiene un problema es una persona con la que ha desarrollado una relación de confianza y yo me sorprendió realmente la relación de confianza que construyen algunos abogados con sus clientes ¿no? y relaciones de confianza a largo plazo no son sencillas de construir así que creo que es algo que en realidad las otras industrias tienen que aprender de la industria legal ¿no? así que bueno nada eso es un poco lo que quería comentar muchas gracias Claudia siéntate libre de mandarnos por el chat el enlace a esa nota para incluirla para compartirla con nuestros colegas y les estemos dejando también los enlaces a las redes sociales y el sitio web de Lorena pero tienen no sé 10-15 segundos para contarles a nuestra audiencia cómo pueden estar al tanto de su trabajo no sé para dar finales bueno pueden seguirme a eso te refieres no sé dónde nos pueden encontrar en LinkedIn y siempre estamos súper activos somos unos convencidos convencidas hoy en día de la importancia de las redes sociales y a través de ellas generamos conversaciones generamos tenemos tenemos clientes aprendemos muchísimo así que yo los invito a seguirme yo también sigo a todos los que los que puedo y nada ha sido un gusto y les agradezco muchísimo la oportunidad para poder hablar de un tema que me apasiona que es la comunicación y marketing de abogados y para abogados gracias chicos gracias Claudia entiendo además desde hace poco podemos leerte también en una columna de opinión así que por favor cuéntanos un poco más de cómo podemos estar al tanto ah sí gracias bueno yo yo en realidad ya no trabajo en marketing legal ahora bueno he vuelto a trabajar en la industria farmacéutica pero de hecho sí con con un grupo de amigas tenemos una página que se llama ahora ya lo sabes la cual en realidad se creó gracias a mi experiencia en Minatea y Toyama el hecho de poder acercar el derecho a las personas me hizo reflexionar mucho sobre sobre cómo realmente hay muchos temas complejos y difíciles de entender que las personas y los ciudadanos necesitan explicar de manera sencilla así que bueno nada los invito a seguir ahora ya lo sabes que en realidad tiene información de todo tipo ¿no? bueno sí te estoy escribiendo de vez en cuando en Sudaca sobre temas variados de marketing en una columna de opinión que se llama Millenials en Libertad y y bueno nada igual si gustan me pueden seguir en LinkedIn de vez en cuando ahí comparto algunas cosillas así que bueno igualmente me uno al ORE al agradecimiento a la invitación y nada siéntanse libres de escribirme realizando cualquier consulta este de lo que necesiten gracias genial muchas gracias Álvaro te escuchamos tiene una sorpresa para nosotros Álvaro de un futuro evento de Líos acá que si no se lo he enterado están en nada el suspenso es el arma secreta de Álvaro está en mute Álvaro creo que no solamente estás muteado sino que tampoco estás hablando lo cual ah espérate es posible ya ya sé lo que ha pasado espérate lo que pasa es que ya ahora ya perdón es todo mi culpa soy muy malo por esto no quería decirlo pero sí no no la verdad es que está súper interesante escucharla a Ana Lorena la sigo hace tiempo a Claudia es súper interesante yo también digamos yo soy abogado pero me interesa mucho el tema de marketing digamos como la mayoría de abogados en forma intuitiva creo que es indispensable para la profesión porque si no sabes vender no solamente porque no vas a ganar sino si no sabes vender es que no sabes entender lo que necesita tu cliente así que es todo súper bueno el evento y bueno se viene un evento súper importante al que aludía Miguel que es este lo salvador del futuro que es este gran evento que comienza en algunas en algunas semanas organizado por EPDT de Lorena la Universidad del Pacífico OTS Legal y otros en los cuales es el evento creo yo central anual en el que sentamos a abogados y estudiantes de derecho y a otras personas a hablar del futuro de la profesión así que los invitamos ya está la publicidad en redes y creo que es un es un evento imperdible para los que están interesados en el futuro de los servicios legales Miki te voló la pelota ahora sí muchas gracias Álvaro sí y les puse ahí el enlace para que se apunten es gratis creo que es gratis inscribirse es gratis y esto y van a tenemos hay invitados alucinantes está muy bacán eso y es todo un esfuerzo colaborativo de muchas organizaciones así que bueno conmigo y con LegalHackers será hasta la próxima les agradezco muchísimo les invito a entrar a legalhackers.pe desde donde pueden estar en contacto con nosotros y unirse a todos los futuros eventos los invito a que vean nuestro canal de YouTube que yo mantengo de manera muy artesanal así que ahí me encargo de subir todos los videos me encargo de poner todas las descripciones para que los miren cuatro o cinco personas espero que ustedes sean alguna de esas cuatro o cinco personas y estamos en contacto les mando un abrazo muy fuerte cuídense mucho nos vemos pronto gracias 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 Gracias.